Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Ya pasó otra vez una semana, el tiempo vuela. A ver si me ven en todos los canales, espero que sí. Así, para centrar. ¿Cómo han estado? Vamos a dar unos minutitos para que todos se conecten. Hola, Carlos. ¿De dónde te conectas? Y Gisela o Giselle, ¿de dónde te has unido tú? Cuéntenos desde dónde se han unido. Para conversar mientras empezamos con el tema de hoy. ¿Recuerdan cuál es el tema de hoy? El sistema digestivo. Es una de las cosas que más padecemos. Realmente hoy en día, sobre todo con todo el estrés que tenemos. Y lo primero que sufre, en la mayoría de los casos, es nuestro estómago, nuestro sistema digestivo. Y es tan, tan importante, porque no solamente... Ah, Giselle, ¿qué tal desde Costa Rica? ¿Kath? ¿Kathlyn? ¿Cómo estás? ¿Tú de dónde te conectas? Ajá, y acá a María, María, qué gusto que otra vez estás con nosotros. Menos mal que han encontrado un pequeño espacio de tiempo, porque hoy día vamos a hablar sobre el sistema digestivo y cómo los aceites esenciales nos pueden apoyar. ¿Y por qué es esto tan importante? Y la cosa es que el sistema inmune se produce en nuestros intestinos, en nuestro estómago, y es el 80% o más del sistema inmune que se produce ahí. Entonces, si no tenemos una digestión sana, si no nos sentimos bien, si no digerimos bien, asimilamos bien, y sobre todo si la flora, la flora estomacal no es sana, el sistema inmune nuestro va a estar muy débil. Hola, María, ¿qué tal? Y por eso es tan importante. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con la mezcla de doTERRA. ¿Cuántos ya la conocen? Es el daijestzen o dijeszen. En algunos mercados, en algunos países se llama zengués, pero es exactamente la misma mezcla. Tiene los mismos componentes, solamente que por cuestiones de registro es que tiene a veces otro nombre. Entonces, vamos a hablar sobre el daijestzen y vamos a ver qué aceites esenciales lo componen y qué trabajo hace cada uno de ellos, porque también pueden usarlos individualmente. No es indispensable tener daijestzen, pero al final de la exposición van a ver por qué es tan especial esta mezcla. ¿Quién más acá? Ups, los corté un ratito. Bueno, disculpen. Entonces, seguimos. ¿Por qué es tan importante el sistema digestivo? Nuestra digestión, lo que comemos y cómo nos afecta. Lo primero es que si nosotros no digerimos bien, no nos sentimos bien. Cuando no hay una buena digestión, no podemos trabajar bien, no nos podemos concentrar. Entonces, ya inmediatamente vemos en eso reflejado el efecto que tiene una buena o una mala digestión en nosotros. Y como les decía al principio, independientemente de eso, lo importante que es tener una buena digestión para nuestro sistema inmune. Sin una buena digestión, sin un intestino sano, con una flora sana, no hay sistema inmune bueno. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde te conectas tú? Bueno, seguimos entonces. Y Anita, Anita, ¿qué tal? Otra vez desde Guatemala, ¿cierto? Qué gusto que tengan tiempo para ver esta charla que creo que es, ayuda mucho y es sumamente importante en esta época, sobre todo que tanta importancia le tenemos que dar a nuestro sistema inmunológico. Entonces, como les decía, esta mezcla de doTERRA tiene los siguientes aceites esenciales. Está compuesta por siete aceites esenciales diferentes. Está compuesta por la menta. Vamos, de esos siete, vamos a hablar sobre cinco de ellos, los cinco más importantes que se recomiendan en general para cualquier problema digestivo. Vamos a ver qué hace cada uno de ellos y cómo nos puede ayudar y luego en sinergia cómo trabajan en esta mezcla de digestion. Bueno, entonces teníamos el primero que es la menta. La menta es un aceite esencial sumamente versátil que sirve para muchísimas cosas. Luego tenemos el jengibre. El jengibre, un aceite esencial bastante fuerte, intenso en el sabor, en el aroma. Hay que tener un poquito de precaución cuando se usa, por lo fuerte que es. Usarlo, si lo vas a aplicar uno diluido con el coco fraccionado. Y si lo vas a ingerir, si no estás acostumbrado a las cosas picantes, te va a arder. Entonces también en alguna mezcla o ideal en cápsulas vacías si tenemos el hinojo. El hinojo que se usa para tantas cosas. Por ejemplo, durante el, después del embarazo, para cuando uno da de lactar, para tener mucha leche. Ania, qué lindo que te hayas conectado. Qué linda, gracias, gracias por lo de favorita. Después, ¿qué más tenemos acá? Tenemos el anís. El anís, yo creo que es uno de los aceites, de las plantas que más conocemos como digestivo, ¿no? El anís, la manzanilla, son los que nosotros comúnmente usamos como hierbas, ¿no? Y la menta. Pero además de eso, bueno, tenemos el jengibre, el hinojo. Y un aceite esencial de una planta que es menos común, la alcaravea, caraway en inglés. Es un aceite esencial menos común, pero fabuloso también para el estómago. Y además, luego, estos dos, el cilantro y el cardamón. Entonces, de todos estos siete aceites esenciales que componen el digested, vamos a hablar de los cinco más importantes y que podemos usar también individualmente. No necesariamente hay que usarlos todos individualmente. También tienen muchísimo, muchísimo beneficio para nuestro sistema digestivo. Lo podemos usar simplemente cuando tenemos un malestar o como precaución, como tratamiento. Vamos a ver ahora qué hace cada uno de ellos. Vamos a empezar por el más versátil. La menta. La menta es un aceite esencial espectacular. Solamente el olerlo ya nos calma por un lado y nos anima, porque es un antidepresivo fabuloso. Bueno para las vías respiratorias, pero hoy vamos a hablar de todo lo que hace la menta para nuestro sistema digestivo. Y acá vamos a hablar de algo muy curioso, de lo cual me gusta conversar cuando expongo los aceites esenciales por primera vez. Porque los aceites esenciales trabajan diferente a la medicina convencional a la que estamos acostumbrados. Veamos una de las características de la menta. Es buena para la diarrea y para el estreñimiento. Imagínense, buena para la diarrea y buena para el estreñimiento. ¿Qué hace? Hace que nuestro estómago funcione correctamente. Lo lleva a un estado de equilibrio, de homeostasis, en donde nosotros nos vamos a recuperar ya sea de la diarrea o del estreñimiento. Imagínense si vamos a usar un solo producto de los convencionales. Si yo uso para la diarrea algo que normalmente usaría para el estreñimiento, la paso fatal. Y si uso algo para el estreñimiento cuando tengo diarrea, peor. Entonces, esa es la gran diferencia de los aceites esenciales. Que no van a forzar nuestro organismo a ningún extremo. Sino que la van a hacer que nuestro organismo funcione correctamente y nos lleve a una salud. Buenas noches, primito. Ya te vi. Gracias. Seguimos entonces. Entonces, la menta funciona, entonces hemos visto, porque regula el funcionamiento de nuestro estómago, tanto cuando estoy estreñida como cuando tengo diarrea. ¿Qué vas a hacer la menta? La menta es fabulosa para el mal aliento. Para el mal aliento es buenísimo. La mayoría de veces hay dos motivos por los cuales uno tiene mal aliento. El estómago, algún problema estomacal. O si no, algún problema dental, de encía o de alguna carie muy grande. Entonces, la menta realmente, como nos ayuda para cualquier problema estomacal, ayuda y es ideal para la litosis. Además que es sumamente fresca, sumamente fresca. Bueno, veo que también acá, Sandy, qué gusto que estés también conectada hoy. Recuerden compartir ahora, mientras vemos el video, darle like, para que los demás seguidores que tenían interés y que me han estado contactando, se den cuenta que ya hemos empezado. Muchas veces dicen, ay, me lo perdí, se me pasó la hora, estaba ocupada haciendo algo o me distraje haciendo algo. Entonces, sí le van a dar like o lo van a compartir. Entre sus amistades es más fácil que mis seguidores se enteren. Seguimos con la menta. La menta es buenísima para la indigestión. Si simplemente voy a comer unas cuantas, he comido mucho Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños, en fin, para alguna festividad, o no estoy acostumbrada a comer mucho y como mucho más de lo usual o cosas mucho más pesadas, la menta, unas gotitas de menta, es ideal. ¿Cómo lo podemos usar en este caso? Si algo me está cayendo pesado o he comido mucho y quiero evitar sentirme muy llena, puedo poner debajo de la lengua una gotita de menta o puedo poner una o dos gotitas de menta sobre mi mano y frotarlas sobre la barriga o puedo agarrar un vaso con agua y dejar caer unas gotitas de menta y me lo tomo. De todas las formas es ideal y no saben el efecto maravilloso que hace la menta. Es increíble. He estado en tantas situaciones en donde las personas dicen, porque no están acostumbradas a lo natural o porque sienten que el sabor va a ser muy intenso, pero lo usan y después les cambia la noche de no haber querido ni siquiera probar las cosas que se veían deliciosas, se olvidan de que se sentían mal. Entonces la menta es muy, muy buena para esas situaciones. Además nos ayuda contra las náuseas, los vómitos, gastritis, colitis, la acidez. En estos casos cuando hablamos de situaciones únicas, digamos solamente hoy he comido mucho o solamente hoy he comido algo que estaba muy pesado o me dio indigestión porque comí muy seguido, entonces lo tomamos en el momento, nos va a aliviar y bueno, eso fue. Pero cuando padecemos de alguna dolencia, por ejemplo gastritis, o colitis, acidez, entonces podemos usar los aceites esenciales como tratamiento. Lo usamos con tratamiento por lo menos unas tres veces al día y eso va a hacer que nos recuperemos. Es increíble los beneficios de los aceites esenciales y el efecto que tiene en nuestra salud. Bueno, recuerden un factor, yo acabo de hablar del aceite esencial de la menta y he dicho que se puede ingerir. Ojo, recuerden siempre, en este canal van a ver solamente los aceites esenciales de doTERRA. Si ustedes van a usar alguna otra marca, fíjense de qué calidad es y si pueden confiar y si dice que se puede ingerir, porque si no dice no lo pueden ingerir. La mayoría de los aceites esenciales que se venden en el mercado realmente no son 100% puros y por eso no se pueden ingerir. Y muchos ni siquiera se pueden aplicar. Así que por favor tengan mucha precaución con ese tema. Que la menta la pueden solamente ingerir si es de doTERRA o si en el envase dice que se puede hacer eso. Y yo no puedo asegurar el efecto positivo de la menta de otras marcas porque no tengo la experiencia. Eso no quiere decir que puedan haber otras marcas en el mercado que puedan tener una muy muy buena calidad, pero no son marcas que yo conozco y que yo puedo recomendar. Entonces recomiendo lo que yo conozco desde hace ya muchísimos años y en el producto obviamente que yo confío. Pero obviamente ustedes pueden tomar sus propias decisiones al respecto. Para la gastritis, colitis, acidez estomacal, el síndrome de colon irritable, para todas esas cosas la menta es fabulosa. Y en esas situaciones de los últimos casos que he nombrado es ideal, claro, hacer un tratamiento porque ya es una situación crónica. No es que comí algo y me cayó mal y lo voy a usar una vez o dos veces, sino ya es una dolencia que vengo acarreando y para recuperarme de ella necesito un tratamiento. Y el tratamiento va a variar dependiendo de cómo reaccione el organismo de la persona o qué tan intensa sea la situación crónica, cuánto tiempo se venga arrastrando. Para la hernia y a tal, también es súper efectiva, las úlceras. Como ven, la menta tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones. Entonces, después de la menta, vamos a pasar al siguiente aceite esencial, al jengibre. ¿Quién ha probado el jengibre? ¿Quién ha usado el jengibre alguna vez? Es un aceite esencial, ¿cómo lo explico? Muy intenso, fuerte, varía un poquito el aceite esencial del jengibre al jengibre fresco. Es delicioso en batidos, da también como mucha energía. Ustedes saben que el jengibre también fortalece nuestro sistema inmune, es antiinflamatorio. Tiene muchísimas, muchísimas cualidades. Pero hoy vamos a hablar sobre las cualidades que tiene el jengibre para nuestro estómago, para el sistema digestivo. Entonces, lo apoya en general y recuerden que los aceites esenciales no nos llevan a ningún extremo, sino nos llevan por el camino medio dorado. Es decir, el camino ideal, lo que hoy en día tanto se habla como homoestasis, ¿no? Cuando está trabajando nuestro organismo en equilibrio. Entonces, ¿para qué es bueno el jengibre? Además de ser delicioso, es ideal contra la diarrea. Es muy bueno para apoyarnos para la digestión, contra cualquier indigestión, cualquier producto que hayamos comido muy pesado, contra los vómitos, las náuseas, mareos, gases, las náuseas matutinas, entonces es uno de los productos que son ideales para las mujeres embarazadas. Y miren que también es muy bueno para la pérdida del apetito. Cuando no hay apetito, el jengibre nos ayuda a recuperarlo. Pero eso no teman que el jengibre, si yo estoy comiendo mucho y quiero dejar de comer, va a ser lo contrario a mí, me va a hacer comer más. Recuerden que regulan, llevan nuestro organismo a la situación ideal, al equilibrio ideal. No nos fuerzan a ningún extremo. Y por otro lado, cuando hablábamos de la menta, la menta nos ayuda a manejar los antojos y no a comer así en desmedida. Bueno, entonces, digamos que estos dos se balancearían. Pero no es que si yo no tengo apetito, voy a usar la menta y ya no voy a querer comer para nada. Recuerden, no van a llevar a un extremo que no sea sano nuestro organismo, sino lo van a llevar a funcionar correctamente, en el camino medio ideal. Y es también el jengibre muy bueno contra los mareos. A ver, a ver, alguna pregunta, déjenme ver, antes de seguir. No, no veo preguntas. Sí, Anía, la menta es maravillosa. Hola, Yoli. Las perlitas de menta, aquí dice, me pregunta sobre las perlitas de menta. Las perlitas de menta son menta, no es menta pura, es ligeramente diluida con un aceite portador, para que no sea tan intensa. Las perlitas de menta son aceites esenciales que vienen en unas mini bolitas, son del tamaño de las bolitas del caviar. O sea, son súper, súper, súper minúsculas y crean esa sensación. Por ejemplo, sería ideal contra la halitosis, ¿no? Para en ese momento ayudarnos a tener un aroma agradable, o a despertarnos, a sentir esa sensación que nos da la menta de alegría, de energía. Pero si realmente queremos que nos ayude, por ejemplo, a una gastritis o algo, las perlitas son muy pocas, tendríamos que tomar muchas. Tenemos en doTERRA también cápsulas de doTERRA que tienen ya más cantidad del aceite esencial. Las perlitas tienen, qué sé yo, un octavo de una gota, es muy, 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 muy poquito. Y las cápsulas que vamos a usar cuando tengamos un malestar mayor, como es una gastritis o algo, tienen dos gotas, de dos a tres gotas de menta, ¿no? Entonces, nos podrían ayudar las perlitas, pero serían tantas que tendríamos que ingerir, sobre todo para un tratamiento, que entonces sea como que no vale la pena. Pero si es bueno, si, digamos, estoy con indigestión, no tengo otra cosa a la mano, perfectamente, es el mismo aceite esencial y nos va a ayudar. Eso sí, tendríamos que usar varias. Bueno, me preguntan sobre el jengibre. ¿Cómo se usa el jengibre? El jengibre es, como les decía, un aceite esencial fuerte. Entonces, si lo van a aplicar, tienen que tener cuidado que no sea en una zona sensible. Normalmente siempre se sugiere aplicar el aceite esencial donde yo quiero que haga efecto. Entonces, según para qué lo quiero, si quiero algún problema digestivo, lo voy a aplicar sobre el estómago y sería ideal diluirlo con aceite de coco fraccionado. Aceite de coco fraccionado. ¿Por qué repito y por qué digo? El aceite de coco fraccionado es un aceite portador muy especial. ¿Y por qué es especial? Porque tiene un proceso de extracción diferente al aceite de coco regular. Nosotros sabemos todas, conocemos todas las bondades del aceite de coco. Y este aceite de coco fraccionado tiene las mismas bondades, pero viene siempre en forma líquida, no importa el frío que haga. Y sobre todo, tiene dos puntos muy, muy importantes. Uno, el tamaño molecular. Tiene un tamaño molecular mucho más fino y eso apoya la absorción rápida y que los aceites esenciales llegan a donde deben de llegar. Cosa que no sería el caso con cualquier otro aceite portador. Y segundo, que no interfieren en lo que es la fase aromática. Los aceites esenciales tienen un efecto no solamente físico, químico, natural, inmediatamente en nuestro organismo al ingresar las moléculas químicas naturales de la planta, sino que a la vez al inhalarlo, al sentir el aroma, va directamente al sistema límbico, en donde el sistema límbico va a reaccionar y va a mandar señales a nuestro organismo para regular la producción de las hormonas o el químico natural que produce nuestro cuerpo se tenga que producir más o menos. Entonces, al no tener un aroma, el aceite de coco fraccionado no va a interferir en eso. Por eso siempre lo sugiero. Depende para que lo quieran, ¿no? También pueden, como es fuerte, por ejemplo, si ustedes toman un batido todas las mañanas, en el batido podrían poner las gotas de, las dos gotitas de jengibre, para, digamos, si tienen algún malestar que te necesitaran un tratamiento, unas dos gotitas, tres veces al día con las comidas. Entonces, si van a usarlo en cápsulas, si van a usar el jengibre, la menta en cápsulas, como son fuertes, acá muchos me han puesto que conocen la menta, que qué rica la menta. Entonces, ya saben que cuando uno se aplica la menta, uno siente como un frescor, ardor, ¿no? Y si uno la toma y si eso se disuelve y se sube, voy a sentir esa misma sensación, ese ardor, frescor en esta zona y lo voy a confundir con acidez. Y no es que la menta me esté haciendo daño, no me está haciendo daño, no me está causando acidez, es fabulosa contra la acidez, pero me va a dar esa sensación. Y más si yo tengo y sufro de acidez, esta zona la tengo muy delicada y lo voy a sentir muy intensamente. Entonces, si van a tomar los aceites esenciales en cápsulas, es muy importante que los tomen con las comidas. Es decir, yo como la mitad de mi almuerzo, tomo la cápsula y termino de almorzar. Así no voy a tener esa sensación desagradable. Si les pasa, tomen un poco más de líquido, comen alguna cosa, pero no se asusten, sigan usando porque no les está haciendo daño. Ahora, me preguntan cómo es para el apetito, cómo tomar la menta para inhibir el apetito. Ideal es, por ejemplo, si uno tiene agua. Bueno, ya sabemos lo importante que es tomar agua, si quieren saber cuánta agua debe tomar cada uno de ustedes, porque hay que acomodarlo un poquito a la situación de cada uno de nosotros. La menta, tomándola en el agua. Por lo menos a mí es como mejor me funciona. Recuerden que cuando van a tomar el agua con algún aceite esencial, ojo, recuerden, estoy hablando de los aceites esenciales de doTERRA, no solamente por la calidad que tienen que cerciorarse, sino que además porque estoy hablando de un tipo de menta. Hay muchos tipos de menta. Y la menta de doTERRA es de la menta peperita. Entonces, si ustedes van a ver otra marca que quizás sea de la misma calidad y se pueda ingerir también, pero tienen que fijarse de qué planta es, qué tipo es, porque varía, varía mucho. Adri, ¿qué tal? Hola, gracias por conectarte. Isa, mucho gusto. Bueno, entonces, la menta para inhibir el apetito, ¿cómo la usaría yo? La usaría en el agua. Una, dos gotitas de menta, porque es fuerte. Entonces, para medio litro no necesitas más de unas dos gotitas. Y la usaría durante todo el día en el agua que yo tomo. Eso es lo que yo siento que a mí más efecto me causa. Puede variar en persona a persona. Una persona quizás solamente se ponga una gotita debajo de la lengua y con eso sea suficiente, le quite esa ansiedad por comer, porque la menta también relaja calma. Es un antidepresivo, pero relaja calma. Entonces, es muy buena. Tiene muchísimas, muchísimas propiedades. Eso, espero haber respondido la respuesta, la pregunta. Si no, cualquier consulta me pueden escribir. También en la descripción van a ver mi WhatsApp y cualquier consulta directa que quieran hacer con mucho gusto. Bueno, después del jengibre, ¿qué tenemos después del jengibre? El hinojo. El hinojo es un producto que usamos, por ejemplo, como en lugar del anís. Y si lo huelen, es un aroma muy, muy similar. Es más dulce que el anís, pero tiene un aroma muy, muy similar. Y se usa, por ejemplo, como les decía al principio, durante el embarazo, bueno, después del embarazo, cuando uno le da de lactar al bebé. ¿Por qué? Porque aumenta la producción de leche. ¿El jengibre se puede ingerir en una tacita de té? Sí, claro, Ania. Como digo, es un poquito fuerte. Entonces, depende si uno está acostumbrado a comer cosas picantes y le gusta. Es ideal, si no, podría ser un poquito fuerte para la persona que lo va a usar. ¿Cómo yo sugiero hacerlo? Por ejemplo, una forma ideal para que el aceite esencial se mezcle en el líquido que vamos a tomar es mezclarlo primero con miel. Porque el aceite, ya sabemos, no se mezcla con el agua. Pero si yo le pongo el aceite esencial en un poquito de miel y luego el aceite, ya mezclado con la miel, lo pongo en el té, sí va a emulsionar, se dice, ¿no? Entonces, se va a repartir y ya no se va a sentir la intensidad. Porque si frotan los ojitos, eso sí se siente. Una gotita, dependiendo de para qué se quiera, una gotita no es mucho. Yo sugeriría dos gotitas tres veces al día, si uno quiere para un tratamiento. O dos gotitas simplemente si en ese momento uno quiere apoyar una buena digestión. Sí, la miel. Y además que la miel potencializa el efecto también de los aceites esenciales. Hace mucho más intenso, por ejemplo, cuando uno quiere subir el sistema inmune. Es maravillosa la miel. Bueno, seguimos viendo. ¿Qué hace el hinojo? En inglés, fennel. ¿Qué hace el hinojo? Es muy bueno contra la gastritis. Ideal contra el estreñimiento. Desparasita, también para eliminar lombrices, eliminar toxinas. O sea, nos ayuda en el proceso de desintoxicación. Apoya la función del páncreas y del hígado. Y esto es sumamente importante para la digestión. ¿Por qué? ¿Qué hace el páncreas? Sabemos que apoya la digestión, sabemos que tiene que ver con el estómago. El páncreas produce las hormonas, entre ellas la insulina y los jugos digestivos, los jugos gástricos, en el proceso de la digestión. Para una buena digestión y no solamente eso. Para una buena absorción. Para que podamos absorber correctamente todos los nutrientes. Por eso es tan importante la función del páncreas. Y el hinojo, el fennel, ayuda al páncreas en esa función. Lo apoya. Ayuda también el hígado. Sabemos lo importante que es el hígado en el proceso digestivo. A ver acá qué preguntas nos tienen. Perfecto. Sí. El hinojo se puede usar de la misma manera que he recomendado hasta ahora la menta y el jengibre. ¿No? Bueno, hemos visto que estos dos aceites se pueden usar de formas similares y para también situaciones similares. Y lo mismo pasa con el hinojo. Es muy bueno también contra las náuseas. Entonces ven que estos aceites esenciales tienen, además de lo que les digo, propiedades muy diferentes de unos de otros. Pero en lo que es el tema digestivo son todas iguales o digamos no iguales, pero muy similares. Unos con más énfasis en una cosa que en otra. Seguimos entonces. Después tenemos el anís. El anís. Un aceite esencial muy, 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 muy rico. ¿Qué huele a anís? Ese es un aroma que todos conocemos. Y bueno, ¿quién no toma o ha tomado un té de anís para cuando ha terminado de comer después de una comilona? Un té de anís es lo que siempre recomiendan. Isa. Sí, quisiera saber. ¿El hinojo sirve para las personas que tienen el hígado graso? Para el hígado graso se recomiendan más otras esencias, por ejemplo el copaiba y el limón, entre otras. No es que no sirva, pero el efecto de mayor intensidad para un hígado graso es el copaiba, el limón. Tenemos algunas esencias más que en este momento no recuerdo. Si tienes interés puedes escribirme y te puedo dar la recomendación completa. Como se usa, se usaría como un tratamiento, ingiriéndolo tres veces al día y también puede ser aplicado sobre la zona. Además tenemos una mezcla fabulosa que se llama Sendocrine. El Sendocrine es una mezcla que lleva varios aceites esenciales que son ideales para nuestro hígado. Y apoyan el hígado en su función. Entonces esa mezcla también sería fabulosa para un hígado graso. Y eso sí, recuerden, los aceites esenciales hacen maravillas. Pero si no nos fijamos en lo que comemos, si no mejoramos nuestro estilo de vida, si no llevamos un estilo de vida sano, a la larga vamos a recaer y regresar a la dolencia que teníamos. Los aceites esenciales nos van a ayudar, nos van a apoyar, pero tampoco podemos llenarnos de basura, de cosas que nos afectan. Hay comida que no es sana para nadie. Hay organismos que las toleran unos más que otros. Hay cuerpos mucho más sensibles para ciertas comidas que no son sanas. Entonces tenemos que ver qué nos afecta a cada uno de nosotros para mantener la salud. Porque una vez que la perdemos es mucho más difícil recuperarla. Entonces recuerden eso. El anís. El anís. ¿Qué hace el anís? El anís es ideal contra los cólicos. El anís es un antiespasmódico. Entonces es ideal para cuando tenemos problemas de cólicos, de calambres, estomacales, por alguna cosa que hemos comido. Es mucho, mucho mejor que cualquier, si vamos a usar cualquiera otro. ¿Por qué? Porque es además antiespasmódico. Entonces recuerden esta diferencia que es antiespasmódico y por eso cuando haya retortijones, calambres, cólicos, esta es una muy buena opción. Es muy bueno además contra la flatulencia, los gases, el estreñimiento, la indigestión. Además es un buen diurético. Ideal también para el síndrome del intestino irritable o también colitis. Es un aceite esencial muy, muy práctico y muy, muy rico. Lo podemos usar en diferentes situaciones porque, bueno, hay personas que no les gusta mucho el sabor del anís, pero a la mayoría de personas sí. Entonces podemos hacernos un té y potencializarlo con unas gotitas del aceite esencial. O cualquier otra bebida que vamos a tomar le podemos agregar unas gotitas de anís y puede quedar delicioso. Y ahora vamos por el quinto aceite esencial de la noche, la manzanilla romana. La manzanilla romana, ya sabemos la manzanilla, todas las propiedades que tiene. La manzanilla nos ayuda a relajarnos, por eso la usamos en las noches para dormir. Es un antiinflamatorio potentísimo. Entonces las mujeres nos poníamos las bolsitas del té de manzanilla en los ojos cuando habíamos llorado. Y acá tenemos esto en altísima concentración. La manzanilla, además de eso que ya conocemos, es fabulosa para la digestión. Por eso también siempre nos ofrecen un té de manzanilla después de las comidas. ¿Y qué es lo que hace la manzanilla desde el punto de vista digestivo? Es ideal para los dolores de estómago, igual también para los cólicos, los calambres, porque también es un antiespasmódico. Es ideal para desparasitar contra las náuseas, las úlceras, es muy muy bueno contra las úlceras, imagínense. La disentería apoya también la función del hígado y nos ayuda a limpiar la sangre. Como los otros que también desintoxicaban, la manzanilla es ideal haciendo ese trabajo. Entonces ven todo lo que podemos hacer con la manzanilla. O sea, es tan completo desde el punto de vista digestivo, además de lo que ya conocíamos. Y creo que lo mismo hemos visto en los demás aceites esenciales. El trabajo que pueden hacer con nosotros. Y ahora vamos a regresar al Dijesen o Dijesen, o en algunos otros países, regiones, se llama Tzengues, que es la mezcla de todos estos aceites esenciales que hemos visto, más otros aceites más, que no vamos a ver en detalle porque no son tan comunes. Entonces imagínense lo que hace esta mezcla. Es sumamente importante para nuestra digestión, es sumamente completa, porque todos los aceites esenciales juntos se complementan y se potencializan. Es decir, abarcan un mayor aspecto de dolencias porque tienen en conjunto más propiedades, y no solamente más propiedades, sino el efecto que va a causar es de mayor intensidad. Realmente es una bomba desde el punto de vista positivo, ¿no? Haciendo realmente el cambio. ¿Cómo se puede usar? Hemos visto que el uso es muy similar en todos, sino igual. Lo único que hay que tener en cuenta en los aceites esenciales es, claro, fijarse si se pueden ingerir o no, porque en la misma línea de doTERRA hay algunos aceites, son pocos, pero hay algunos aceites esenciales que no se recomiendan ingerir, porque no están diseñados para ingerirse, porque son probablemente de una metabolización más difícil, entonces se sugieren usar solamente aplicados. Y recuerden que mis recomendaciones van solamente para doTERRA, porque hay dos factores que son importantes. No todos los aceites esenciales se ingieren, muchos ni siquiera se pueden aplicar, porque no son 100% puros. Y después que tenemos que fijarnos de qué especie de planta se han extraído, porque no todas las bandas, no todos los eucaliptos, no todas las mentas son iguales, ¿no? Entonces, ojo con eso, yo solamente me refiero a esta marca porque es la que yo conozco bien. Se puede usar para todas las edades, desde un recién nacido hasta un adulto mayor o re mayor. Acá en casa los usamos para mis nietos desde que nacieron y los estoy usando con mi papi que cumple ya 97 años. Y lo uso yo. Entonces, realmente sirve para cualquier edad. Ojo, acá sí hay una gran precaución. Sí se puede usar en los bebés, en los niños, pero los niños menores de 6 años no pueden ingirir ningún aceite esencial. Es decir, el niño que tenga menos de 6 años para abajo nunca va a ingerir los aceites esenciales. Ahora, si se ensució, se mojó el dedo y se lo lamió, o si agarra la botella una vez y toma de ahí un trago, no va a pasar nada. Pero no se usan los aceites esenciales ingeridos en niños menores de 6 años. Y no se usan puros. Es decir, esta mezcla es una mezcla de diferentes aceites esenciales, pero todos puros. No está diluido. Tiene un aroma súper agradable, es la mezcla de todos esos aceites esenciales. Pero no se puede usar puro en los niños menores de 6 años. Siempre hay que diluirlos con el aceite de coco fraccionado. Porque si no es muy intenso y vamos a saturar al niño. Entonces, recuerden, niños menores de 6 años, nunca usar los aceites esenciales puros. Siempre diluidos y no se ingieren. Eso es muy importante. Y cómo se diluyen varía de la edad y del tamaño del niño. Porque, claro, hay niños de 4 años que parecen de 6 por el tamaño. Y entonces, según eso, ya sea el peso o la edad, nos vamos a regir para ver en qué proporción vamos a diluir los aceites esenciales. Con mucho gusto les paso esta información en una tabla que tenemos. Pero es ideal. Porque los niñitos cuando nacen, los bebitos, tienen fácilmente dolor de estómago que no los deja descansar ni a la mamá. Y con eso nos ayudamos de una forma natural. También para los adultos mayores. Los adultos mayores tienen muchos problemas digestivos. Con la edad es una de las cosas que les va afectando. Mi papi toma dos gotitas de Daya Sen tres veces al día y es increíble cómo le está ayudando. Y también si tenemos mascotas. Se pueden usar en mascotas, en nuestras mascotas. Ojo con el tamaño. Es como con el bebé. Con los gatos hay que tener mucha precaución. Se pueden usar, pero con mucha precaución porque tienen un hígado diferente y metabolizan diferente los aceites esenciales. Y el gran consejo que tenemos que aprender, porque este es diferente. Son dos consejos en los cuales me gusta incidir porque yo misma no lo hacía así aún en un principio. Como a uno no le gusta usar la medicación, entonces uno espera hasta el final. Cuando uno ya no da más, usa alguna cosa. Pues con los aceites esenciales no, es algo natural, no tiene efectos secundarios. Es maravilloso usarlos de forma preventiva. Entonces al menor síntoma, un poquito, ya no nos va a dar nada. Ya esa sensación de llenura no se vuelve una indigestión. Y no tenemos que usarlo más veces. Entonces prevención es un tip muy importante para estos aceites esenciales. Y la otra, que no es la cantidad, sino la frecuencia la que hace la diferencia. Por ejemplo, yo les digo dos gotitas tres veces al día. Si yo estoy mal y quiero intensificar el efecto del aceite esencial, no voy a usar cuatro gotas. Yo voy a usar dos gotitas cuatro o cinco veces al día. Esa es la gran diferencia. Es así como vamos a lograr un mayor efecto en nosotros. No más cantidad, sino más frecuencia. Y el último. Entonces, como un resumen de todo lo que puede hacer el digestivo. Balancea el sistema digestivo. ¿Por qué? Y eso lo vemos reflejado, que lo voy a usar tanto cuando tengo diarrea como cuando estoy estreñida. ¿Por qué? Me va a llevar al camino del equilibrio ideal. Entonces, recuerden, ese es el trabajo de los aceites esenciales. No fuerce el organismo a un extremo, nos lleva al punto medio ideal. Entonces, lo voy a usar en diarrea, en estreñimiento, para desparasitarme, con flatulencia, cuando se me hincha el estómago, con la digestión, cuando hay problemas digestivos, cuando tengo náuseas, indigestión, vómitos, las mujeres embarazadas para manejar esas náuseas matutinas. A veces son durante todo el día. Durante el embarazo, pueden usarlo si no quieren ingerirlo, simplemente oliéndolo o aplicándolo. Mi hija se lo aplicaba siempre en la boca del estómago. Y también podemos tratar cosas, digamos, que son ya dolencias mayores, no situacionales, como es gastritis, colitis, acidez estomacal, el síndrome del color irritable, adherencias abdominales, diverticulitis, la enfermedad de Crohn, hasta también infección alimenticia o intoxicación alimenticia. Entonces, vemos que esto hace de todo. Cualquier cosa estomacal la vamos a resolver con Dayesel. Viene en esta presentación, viene en cápsulas y viene en cómodos roll-ons para aplicarse. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Quiero agradecerles a María, a Ani, a todos por haber asistido. Isa, Ania, ¿quién más estuvo? Adri, gracias por haber estado. Y acá tenemos a Laura. Gracias, Laura, por haber venido también. Espero que no se me pase nadie. Acá tengo a Adnilep, no sé quién será. Espero haber respondido tu pregunta sobre el apetito. Y dice, dice, gracias, Nancy, Patrick, María Pía, gracias por haberse conectado, Kathleen, espero no olvidarme nada de María. Gracias, gracias por haberme acompañado hoy en la noche. Espero que esto les haya servido. Y cualquier duda que les haya quedado, pueden dirigirse a mí, mándenme un mensajito acá mismo. Recuerden compartir este video que queda grabado. En pocos minutos ya lo pueden volver a ver. Si es que no han podido verlo o no vieron el principio. Y de pasarme el like para que más personas puedan beneficiarse de esta información. Buenas noches y hasta el próximo jueves a la misma hora. Nos vemos. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.